El cuerpo de Josván Alberto, una activista de la comunidad LGBT en Saltillo, fue encontrado en su casa en avanzado estado de putrefacción. De acuerdo con fuentes ministeriales, se trató de un homicidio violento. Josván llevaba tirado ahí unos cinco días aproximadamente, hasta que fue descubierto por un amigo que lo fue a buscar a su casa en la colonia Lomas del Bosque. Fue él quien vio el auto de su amigo afuera y como no le abrían, se asomó por la ventana entreabierta y percibió un olor fétido. Decidió entrar por ahí, revisó las habitaciones y halló el cuerpo. Entonces llamó al 911 y la policía tomó conocimiento. Aunque oficialmente no se ha dado a conocer una causa de muerte, se sabe que Josván tenía cinta en la cara y estaba atado de pies y manos. Es por ello que la organización de la comunidad Sana el Redo ya se pronunció y exigió que el hecho sea investigado como un crimen de odio. Además de ser trabajador del Hospital General de Saltillo, Josván también se ganaba la vida como estilista en una estética que instaló en su casa. Recuerda seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas de nada.